Estos son parte de los últimos registros que subió la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, a sus redes sociales. Una mañana tranquila para la exautoridad de Edilicia. En paralelo, otro hecho ocurría a unos kilómetros de distancia. ¿Ustedes tienen claro que ya va a haber fecha para la formalización de la exalcaldesa? A la salida conversamos, por favor. Que estén bien. La imagen muestra al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ingresando a la Fiscalía Oriente. Fue a declarar como testigo las causas por presunto fraude al fisco por las que se investiga a Cati Barriga. Nos tocó hoy día venir a prestar declaración como testigo por la querella que interpusimos por fraude al fisco contra la exalcaldesa de Maipú. Era trascendental poder contar con el testimonio del alcalde de cómo recibieron el municipio, tanto desde el punto de vista contable como el punto de vista de los programas que tuvieron que dejar de hacer. La investigación que hoy enfrenta Cati Barriga busca esclarecer qué ocurrió con los 31 mil millones de pesos defraudados al interior del municipio. Esto luego que la Contraloría constatara una serie de irregularidades durante su gestión. Tenemos el convencimiento de que durante la anterior gestión municipal en Maipú se ideó un mecanismo para defraudar al municipio en 31 mil millones de pesos. No basta con ser irresponsable para poder defraudar a una institución pública con esa cantidad de recursos. Yo creo que estamos hablando de un sustento que al menos nos permite poder formalizar por parte de la Fiscalía. Yo estoy al menos muy tranquilo, cauto de ese escenario, pero también contento de que la Fiscalía avance en su investigación. Soy la primera mujer alcaldesa en los 127 años de historia de nuestra comuna. Poco a poco la carpeta investigativa del Ministerio Público va creciendo con nuevas declaraciones de testigos. La indagatoria incluso podría terminar en una formalización de Cati Barriga en los próximos días.